Bien, pues bien, estamos estudiando, bueno, nuestro objetivo es estudiar la topología cociente. Aún no hemos llegado a definir la topología cociente. Entonces, el día de hoy prácticamente toda la clase va a ser dedicada solo a la topología cociente, con lo que ya vimos el día martes, que voy a hacer un pequeño recuento. Entonces, definimos una aplicación cociente. Entonces, se dice aplicación cociente. Es un recuento nada más. Sí, para todo uso conjunto de Y, se tiene que U es abierto de Y. Subyectiva es importante aquí. Sí, 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 solo sí. Supra imagen bajo P es abierto de X. Y habíamos, pues, una observación de que uno puede cambiar la palabra abierto por cerrado. Esa es la definición, ¿no? Habíamos definido lo que era un conjunto saturado. Entonces, A subconjunto de X es saturado. Sí, existe un subconjunto B en Y. Este es un subconjunto, no es un pertenece. Es en el rayo M. Tal que A es igual a la primagen de B. O sea, un conjunto se dice saturado. Sí, es la primagen de algún subconjunto del espacio de llegada. Yo he visto que eran equivalentes. Sí, son equivalentes. Este, A es saturado. La segunda era que P inverso de la imagen directa de A es igual a A. Y habíamos visto que es el equivalente A, que para todo Y en Y. Si es que A interseca a la fibra sobre Y, entonces, perdón, si la interseca a la fibra sobre Y, entonces, A contiene toda la fibra sobre Y. Donde, repito esta anotación, no es que P sea invertible, sino es una anotación abreviada de esto, todo aquí no. P inverso de Y es P inverso del unitario de Y. Es solo una abreviación para no escribir esto de acá. Y eso le llamamos la fibra sobre Y. El nombre de fibra viene de algo que no se va a ver en este curso, que es un fibrado. Pero, bueno, el nombre tiene una razón. Ahorita no podemos estudiar por cuál es esa razón. Ya habíamos probado una caracterización, ¿sí? Habíamos visto un teorema que nos hacía una caracterización de las aplicaciones cocientes, ¿no? Entonces, sea P de X en Y sobreyectiva. Eso ya hemos visto que eran equivalentes. Entonces, son equivalentes. Las siguientes, ¿no? La primera es que P es aplicación cociente. La segunda es que P es continua. Y para todo... Un subconjunto de X abierto saturado. Qué importante. Abierto saturado. No es para todo abierto, sino solo para abierto saturado. Se tiene... Que P de U es abierto. ¿Sí? O sea, una aplicación cociente es lo mismo que una aplicación continua que manda abiertos saturados en abiertos. ¿Sí? Pero solo los abiertos saturados los mandan abiertos. No, no cualquier abierto. Solo los saturados. Y la última era que Y tiene la topología final determinada por P. Sí. Esas eran las tres condiciones que yo he visto que eran equivalentes. ¿Sí? Entonces, eso me va a permitir utilizar libremente. Cuando ya viene de una aplicación cociente, puede empezar en la definición o puede empezar en alguna de esas de aquí. ¿Sí? Ya. Todo esto bajo la hipótesis de que la función sea sobreyectiva. Eso es súper importante. ¿Sí? Si la sobreyectividad falla, todo falla. ¿Sí? Bien. O sea, habíamos visto un primer ejemplo de una aplicación cociente. Ya no voy a hacer repetir ejemplos, solo voy a contar cuál era. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que la función que va de R hacia S1, que cada T lo envía E a la IT. Esa es una aplicación cociente. ¿Sí? Este era un ejemplo. El único ejemplo que hemos visto hasta ahora. Ya habíamos visto algo más. Habíamos visto que la composición de aplicaciones cocientes era la aplicación cociente, ¿no? Tal vez voy a poner aquí como una proposición. Porque si P de X en Y y Q de Y en Z son aplicaciones cociente. Y entonces, su composición, que sería Q compuesto con P, que va desde X hacia Z, es aplicación cociente. También lo demostramos. Lo último que ya hemos comentado, ¿sí? Era que cuando una función es continua, uno puede restringir el conjunto de salida o el de llegada, ¿sí? Y obtener una función continua, sin problema. No había ningún problema con eso. Esto no pasa con las aplicaciones cocientes. Aquí la ecuación es más delicada. Y es considerablemente más delicada. Vamos a ver bajo qué condiciones uno puede restringir funciones, aplicaciones cocientes y primero una aplicación cociente. Nuestro objetivo va a ser el siguiente teorema. Vamos a tomar sea P de X en Y, una aplicación cociente. Y sea, y sea, a su conjunto de X, un conjunto saturado. ¿Sí? Entonces, vamos a notar sea Q igual a la restricción de PA. Pero, esta va a ir desde A hacia, para que una aplicación sea cociente, por definición, tiene que ser sobreyectiva. Así que le vamos a exigir la sobreyectividad. Entonces, le vamos a pedir que vaya hacia P de A. Entonces, Q es la restricción de P, tanto en el conjunto de salida como en el de llegada. O sea, sale desde A y llega hacia la imagen directa de A. Entonces, esto le fuerza que sea sobreyectiva. Entonces, él tiene dos partes. Primero, si A es abierto o cerrado. Y la segunda es, si P es abierta o cerrada. Si es una aplicación abierta o una aplicación cerrada. Entonces, Q es aplicación cociente. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos. Para poder restringir el conjunto que restringimos, tiene que ser saturado para empezar. ¿Sí? Entonces, cuando queremos restringir una aplicación cociente y tener una aplicación que sea cociente, el conjunto que restringimos tiene que ser saturado porque ese tema nos garantiza que cuando tenemos saturación, entonces, obtenemos aplicaciones cocientes. Pero no basta con que sea saturado. Ese conjunto tiene que ser abierto o cerrado. O la aplicación cociente P tiene que ser abierta o cerrada. Entonces, en estos casos, podemos concluir que la aplicación Q, que se tiene que restringir T hacia A, tanto en el dominio como en su llegada, nos da una aplicación cociente. Bien. Entonces, nuestro objetivo va a ser demostrar ese teorema. Pero para demostrar ese teorema, vamos a empezar demostrando un lema. Vamos a necesitar de un lema. Entonces, para demostrar ese teorema, para demostrar ese teorema, necesitamos el siguiente lema. El siguiente lema. Este C-A-P es sobreyectiva a su conjunto de X saturado. Son casi las mismas hipótesis, salvo que no le pedimos que sea cociente, solo sobreyectiva. Y sea Q igual a P restringido A, que va desde A hacia P de A. O sea, esta misma función de acá arriba. Pues igual tiene dos partes, el lema. Entonces, si B es su conjunto de la imagen directa de A bajo P, entonces, la imagen inversa de B bajo Q es lo mismo que la imagen inversa de B bajo P. Y la segunda es, si U es su conjunto de A, entonces, la imagen directa de U intersección A es igual a la imagen directa de U intersección a la imagen directa de A. Aquí, mucho cuidado, porque alguien puede decir, pero eso solo pasa cuando la función es inyectiva. Sí, pero aquí estamos con un caso especial. Aquí la P no es inyectiva, pero este conjunto A no es cualquiera, es uno saturado. Ustedes, cuando toman el curso de fundamentos o aventuría de conjuntos por primera vez, demuestran que esta igualdad se cumple cuando la función P es inyectiva. Pero aquí no tenemos inyectividad. Pero tenemos otra hipótesis diferente, y es que este conjunto A se ha saturado. Entonces, aquí no juega ningún rol, absolutamente ningún rol, la inyectividad, por si acaso. Bien, demostremos el lema. El lema es fácil de demostrar. El teorema también. Demostremos la parte 1, porque es P, A, B, un subconjunto de A. ¿Quieres demostrar esta igualdad? Sí. Entonces, bien. Veamos, entonces, tenemos X pertenece a P, ah, perdón, voy a empezar con Q. U a la menos 1 de B. Esto sucede sí y solo sí. Su definición Q de X pertenece a B. Sucede sí y solo sí. Q de X pertenece a B. Voy a hacerlo en columnas mejor. Para ir escribiendo las justificaciones a un lado. Q de X pertenece a B y X pertenece a A. ¿Por qué? Sí, perdón. Y Q de X pertenece a A. Y aquí van a decir por qué. Bien, como B es su conjunto de A, yo de Q de X pertenece a B, yo puedo concluir que Q de X pertenece a A. Ah, perdón, aquí es P de A. Y ahora sí. Perdón, ahora sí estoy bien. Sí, era B su conjunto de P de A. Sí, estaba confundido. Algo se me hacía raro ya. Entonces, Q de X pertenece a B y X pertenece a A. Sí. Ya. Esto lo puedo aumentar, sí, porque yo puedo, cuando tengo una proposición, yo siempre puedo aumentar una tautología. O sea, hacer una conjunción con una tautología y no sucede nada, ¿no? Eso de aquí sucede sí y solo, ¿sí? Q de X es lo mismo que P de X porque puede ser la restricción de P. Así que esto me queda P de X pertenece a B y X pertenece a A. Sí. Aquí es importante el X pertenece a A. Si yo no hiciera esta, si no tuviera esta parte de aquí, yo podría hacer esta implicación de aquí para abajo, pero la de arriba, si no tuviera esta parte de aquí, esta implicación de aquí sería falsa, ¿sí? Porque si P de X pertenece a B y X no sabemos si pertenece a A, yo no puedo definir Q de X porque Q de X está definida solo para los elementos de A. El dominio de Q es A. Entonces, el X pertenece a A es importante para la implicación de regreso, ¿sí? La de arriba no tiene problemas, pero sí la de regreso. Y eso de aquí es lo mismo que decir que X pertenece a P a la menos 1 de B. Y listo. Entonces, tengo que X pertenece a Q a la menos 1 de B. Sí y solo sí. X pertenece a P inverso de B. Es decir, tengo la igualdad de esos dos conjuntos. Está demostrada la primera parte. Bien, la segunda. Es igual sencilla. Un poquito más de trabajo, ¿sí? Este... Ah, cierto, aquí porque... Aquí, cierto, me olvidé justificar. Esto de aquí es, pues, A es saturado. ¿Sí? Lo que digo es que... Aquí, bueno, debería justificar un poco más esta parte, ¿no? Y voy a justificar esta parte de aquí porque es un poquito más delicada, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo de aquí es que X pertenece a P a la menos 1... Perdón, a Q a la menos 1 de Q de A. ¿Sí? Ya. Jugámoslo así más bien. Entonces, Q de X es lo mismo que P de X. Así que X pertenece a P a la menos 1 de P de X, ¿no? Ya, que esto es un subconjunto de P a la menos 1 de A. Perdón, de A. De P a la menos 1 de P de A. Ajá. ¿Sí? Y como el conjunto A es saturado, ese de aquí es igual a A. Así que X pertenece a A. Por eso viene esta parte de aquí. ¿Sí? Solo para tener en cuenta eso de aquí. Esto es importante porque... Aquí es la importante hipótesis de que A se ha saturado. Eso me faltó indicarlo también. ¿Por qué puedo poner eso de aquí? Y eso de aquí es una tautología, ¿no? Bien. Ahora sí, la parte 2. O sea, sea U subconjunto de A. Entonces, yo quiero probar que P de U intersección A es igual a P de U intersección P de A. Bueno, la inclusión esa de aquí siempre se cumple, ¿no? La inclusión... La primera, o sea, de P de U intersección A contenido en P de U intersección P de A siempre es verdadera. Para cualquier función, para cualquier par de conjuntos, eso siempre se cumple. ¿Sí? La otra inclusión es la que uno cuando estaba tomando el curso de fundamentos o de conjuntos, la otra inclusión se cumplía cuando la función era inyectiva. Pero en este caso no tenemos eso, pero tenemos otra hipótesis y es que A es saturado. Entonces, tenemos que utilizar la saturación de A para probar la otra inclusión. Entonces, tomamos C A, digamos de Y y un elemento de P de U intersección P de A, ¿no? Entonces, como Y pertenece a P de U, entonces yo puedo escribir a Y como P de U con algún U elemento de U y puedo escribir también a Y como P de A con A algún elemento de A, ¿no? Porque pertenece a la imagen directa de U, entonces es imagen de algún elemento de U y Y pertenece a la imagen directa de A, entonces es imagen de algún elemento de A. Bien. Este, ya, entonces luego tenemos A pertenece a P a la menos uno de P de A. Obviamente, porque yo le aplico P a A y me queda P de A y eso pertenece al unitario de P de A, ¿sí? Bien. Pero eso está contenido en P a la menos uno de A, ¿sí? Perdón. No, 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 eso está mal. A pertenece a este conjunto de aquí y A pertenece a A, entonces A pertenece, y eso he intersecado con A, eso me quería decir, sí, perdón, me hice bolas, ya. Entonces A pertenece a este conjunto, obviamente, y A pertenece a A, ¿por qué? Porque aquí está, A pertenece a A. Bien. Esto significa que entonces la fibra, esta de aquí, intersecada con A, es distinta del vacío, porque tiene al menos un elemento, A. Entonces, como A es saturado, ahí vimos ayer que se ha saturado, era equivalente a que, si A interseca alguna fibra, entonces contiene toda la fibra, ¿sí? Saturado, entonces A contiene toda esta fibra, P a la menos uno de P. P de A está contenido en A. Sí, recuerden que esto es un conjunto, es la fibra sobre P de A. Bien. Sí, pero, ahora, yo sé que Y es igual a P de U, ¿sí? Este, y P de U es lo mismo que P de A, ¿sí? Por lo tanto, U pertenece a P inverso de P de A. ¿Por qué? Porque al aplicarle P a U, me queda P de A, justamente por eso, ¿no? Bien, entonces, y eso es, acabamos de ver que es un conjunto de A, por ende, U pertenece también a A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, así, yo tengo que U pertenece a U, ¿sí? Por esta parte de aquí, y pertenece a A, porque lo que voy a decir es que pertenece a la intersección. Y entonces, Y es igual a P de U, pertenece a P de U intersección A. ¿Por qué? Porque lo escribí como P de un elemento de este conjunto. Y listo, tomé un Y en la intersección de esos dos conjuntos, y probé que P pertenece a la imagen directa de la intersección. Es lo que quería, es la otra inclusión. Entonces, así, tenemos la inclusión que P de U intersección P de A, está contenido en P de U intersección A, ¿sí? Y con eso tenemos la igualdad, y eso termina la demostración del lema. Porque es lo que queríamos probar, ¿no? Que si hubiera su conjunto de A, entonces teníamos esta igualdad de conjuntos. Bajo la hipótesis de que A es saturado, ¿no? Bien, entonces, como les dije, el objetivo de este lema es demostrar este teorema, ¿sí? Entonces vamos a demostrar este teorema de aquí. Copiarlo en la siguiente página. Voy a copiar el teorema y el lema. Voy a quitar estas manchitas de aquí, para que no aparezcan al otro lado. Y listo, voy a copiar esto en la siguiente página, para demostrar ahora el teorema. Bien, entonces, vamos a demostrar ahora el teorema, valiéndonos del lema. Bien, entonces, demostración del teorema. Ya, entonces lo que queremos hacer es probar lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos P, una aplicación cociente, A, un subconjunto saturado. Y Q es la restricción, tanto en el dominio como en la llegada de P. Entonces restringimos Q en el dominio hacia A. Y para que siga siendo sobreyectiva, porque para que sea cociente de que sea sobreyectiva, también restringo su imagen, así yo forzo que sea sobreyectiva. Entonces yo tengo que suponer, si A es abierto o A es cerrado, demostrar que Q es aplicación cociente. Si la aplicación P es abierta o P es cerrada, entonces Q es aplicación cociente. Entonces demostremos 1. Supongamos que A es abierto. Y luego vamos a ver cómo se hace para hacer cerrado. Va a ser básicamente lo mismo. Ya. Entonces, le quiero demostrar que Q es aplicación cociente. Entonces tengo que demostrar que, bueno, primero que nada, Q es continua, ¿verdad? Q es continua porque es la restricción de una función continua. Bien, entonces eso significa que si B es un conjunto de PDA, es abierto. Entonces, por continuidad, nada más, Q inverso de B es abierto en A. Aquí no hay ningún misterio. Ahora, lo que yo tengo que ver es la otra implicación. Si Q inverso de B es abierto, entonces tengo que probar que B es abierto, porque esa es la definición de que sea aplicación cociente. A la menos 1 de B es un conjunto de PDA. Supongamos ahora lo contrario, ¿no? Supongamos, o sea, el recíproco. ¿Qué? O a la menos 1 de B, la primaje en bajo Q de B es abierto. O sea, yo lo que quiero demostrar es que B es abierto. Ya, entonces, como B es un conjunto de PDA, ¿sí? Por el lema. Como B es un conjunto de PDA por el lema. Por el lema. La parte I. Sí, tenemos que la primaje en B bajo Q es lo mismo que la primaje en B bajo P. Bien. Recuerden que estamos con la hipótesis de que A es abierto, ¿no? Ya. Entonces, Ya. Entonces, como P a la menos 1 de B, Q a la menos 1 de B es abierto, ¿no? Entonces, Q a la menos 1 de B es igual a P a la menos 1 de B. Entonces, P a la menos 1 de B es abierto. ¿Sí? Y P es aplicación cociente. ¿Sí? Repita, ¿no? Q a la menos 1 de B es abierto. Estamos suponiendo eso, ¿no? Q a la menos 1 de B es igual a P a la menos 1 de B por el lema. ¿Sí? Entonces, P a la menos 1 de B es igual a 1 abierto. Entonces, aquí es abierto. Y como P es aplicación cociente, tenemos que B es abierto. Pero es abierto de X, porque P es aplicación cociente de X hacia Y. ¿Sí? Ya. Pero si B es abierto de X, ¿qué sucede si yo hago este B intersección A? Esto de aquí, primero que nada, eh, perdón. B es abierto de Y, no de X, de Y. ¿Qué pasa si yo hago B intersección P de A? ¿Sí? Bueno, primero que nada, como P de A es su conjunto, está contenido en, como ves, está contenido en P de A, entonces, esta intersección me queda el más pequeño, o sea, me queda B. Y esto de aquí es un abierto de la topología del subespacio. Entonces, aquí es abierto de, esto de aquí es un abierto de A. Es un abierto de P de A. Y, listo, tengo la otra inclusión. Tengo, tengo la, perdón, la otra implicación. Porque ahora supuse que Q a menos uno de B es abierto de A, y demostré que B es abierto de P de A. Es lo que me dice el regreso del, o sea, la otra implicación de la definición de aplicación cociente. Vamos con la parte dos. La parte dos, ahora es si uso conjunto de A. Ah, perdón, ¿ahora qué pasa si es cerrado? Voy a hacerla sobre esto mismo, ¿no? Entonces, cambiamos aquí, subamos que A es cerrado, ya no abierto. Sí. Q es continuo, por eso es una aplicación continua. Entonces, si B es cerrado, cambiamos esto por cerrado, entonces Q a menos uno de B es cerrado, ¿por qué? Porque la preimagen de todo cerrado bajo una aplicación continua es cerrado. Lo mismo. Entonces, supongamos que Q a menos uno de B es abierto, de eso ahora supongamos que es cerrado. Recuerden que podemos cambiar la palabra abierto por cerrado en la definición de aplicación cociente, ¿no? Entonces, yo puedo en un lugar de abierto poner cerrado. Como ves, un conjunto de A, es un conjunto de P de A, por el EMA1, tenemos esta igualdad, entonces P a menos uno de B es un cerrado. ¿Sí? ¿De nuevo por qué? Porque ahora el conjunto A es cerrado, ¿sí? Y como esta aplicación es cociente, entonces, si la preimagen es cerrado, entonces el conjunto mismo es cerrado. ¿Sí? Entonces, este conjunto de aquí es un cerrado, la topología es un espacio, y por lo tanto, tengo que la aplicación es cociente. Solo que en lugar de pensar la calificación con abierto, la utilizo con cerrado, nada más. Solo cambiando abierto por cerrado, la misma demostración, me queda la demostración para cuando A es cerrado, ¿no? Cuando A es cerrado. Bien, ahora hagamos la segunda parte. ¿Qué pasa ahora si P es abierto? Vamos que P es una aplicación abierta. Bien, entonces, yo quiero demostrar de nuevo que Q es una aplicación cociente, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Q es continua. Entonces, si B, su conjunto de P de A es abierto, entonces, igual a menos 1 de B es abierto, por continuidad nada más, ¿no? Solo tengo que demostrar la otra implicación. ¿Qué pasa ahora si B es un conjunto de P de A tal que igual a menos 1 de B es abierto? Entonces, tengo que demostrar que B es abierto. Tengo la otra implicación de la definición de aplicación cociente. Bueno, es abierto en A. bien, este, ya, por el EMA, ¿sí? ¿sí? Q a la menos 1 de B es igual a P a la menos 1 de B, ¿sí? Por la parte 1. ¿sí? Bien. Y por lo tanto, P a la menos 1 de B, ¿sí? Es un abierto de A, ¿sí? Si es un abierto de A, tiene que ser igual a un abierto de X intersecado con A. Entonces, es igual a U intersección A, con U su conjunto de X abierto, porque A tiene la topología del subespacio, ¿no? Bien. Ahora aquí utilicemos la segunda parte del lema, ¿sí? Entonces, como P es sobreyectiva, esto siempre se cumple, que la imagen, de la imagen inversa, de B es igual a B, eso se cumple para cualquier función sobreyectiva, ¿sí? Y tenemos entonces B, es lo mismo que P, de P a la menos 1 de B, ¿sí? Esa es igualdad de aquí nada más, pero P a la menos 1 de B, esto es P de U intersección A, y esto por el lema, aquí por el lema, la parte 2, esto es P de U, el lema parte 2, entonces P de U intersección P de A, ¿sí? Bien, pero P es abierta, como P es abierta, entonces P de U es un abierto, ¿sí? ¿Por qué? Una aplicación abierta es una aplicación que envía abiertos en abiertos, ¿no? Entonces P de U es un abierto, ¿sí? Y por lo tanto P de U intersecado con P de A, es un abierto en la topología del subespacio de P de A. Es abierto de P de A. Por definición de la topología del subespacio nada más, ¿no? Pero eso era B, entonces así B es abierto en P de A. Es lo que queríamos probar, es el regreso, o sea, la otra implicación de la definición de aplicación consciente. Bien, y de nuevo, ustedes cambian todas las palabras abierto por cerrada, ¿sí? Entonces aquí cambian por cerrado, todo por cerrado. Cambian todo por cerrado. Y tienen la demostración para el caso cuando la aplicación es cerrada, y tenemos demostrado este teorema, ¿sí? Este teorema es súper, súper útil para probar que ciertas aplicaciones son aplicaciones conscientes, ¿sí? Ya. Entonces veamos alguna, veamos alguna, este, aplicación del teorema, para ver que algo sea una aplicación consciente. Bien, entonces, empecemos con un ejemplo sencillo, si consideremos la función, sí, perdón, ejemplo, la aplicación Q que va desde el intervalo 0, 1, voy a ponerle 0, 2, pi, sí, hacia los reales, perdón, hacia S1, está definida así, T envía a E a la IT, ¿sí? Esta aplicación le da una vuelta completa a la circunferencia, ¿no? Empieza en el punto 1, 0, y le da la vuelta completa. ¿sí? Entonces, esta aplicación solo le da una vuelta, hasta terminar en el mismo punto donde empezó. Ya. Entonces, recordemos que nosotros vimos la aplicación P que iba desde R, hacia S1, que a cada T le enviaba a E a la IT, y ese de aquí es consciente. Así que ya lo vimos, ¿no? Entonces, consideramos A igual al intervalo, 0, 2, pi. Este es un conjunto cerrado, ¿verdad? Este conjunto es cerrado, por lo tanto, este, y también es saturado, ¿sí? No, este de aquí no es saturado. Sí, hay que tener cuidado. Nuestro ejemplo no funciona porque este conjunto no es saturado. Pues aquí no, perdón, estaba pensando mal. Aquí no podemos aplicar el teorema. Este conjunto, lamentablemente, de aquí no es saturado porque no es la primagen de ningún conjunto de S1. ¿Sí? A es distinto de P a la menos 1 de B, para todo B, su conjunto de S1. Si ustedes pueden probar que ningún su conjunto de B, tiene como primagen al conjunto A. Eso es fácil porque solo, solo definiciones. Ya. Entonces, ya. Aquí no funciona el teorema, sin embargo, esa aplicación sí es cociente. ¿Sí? Hay que ver cómo se lo prueba. ¿Sí? ¿Sí es cociente? ¿Sí? Ya. Continua, obviamente es continua. ¿Sí? Es restricción de una aplicación continua, por lo tanto, continua sí es. Lo que hay que ver es que es cociente, ¿no? Pero dejémoslo para la posteridad. Por ahora no lo voy a hacer, porque hay formas más fáciles de hacer esto de aquí. ¿Sí? Dejémoslo. Vamos a otro ejemplo que sí funcione. Hay formas fáciles de probar que es aquí una aplicación cociente y la vamos a dejar para después. Ya. Entonces, déjame pensar un ejemplo más apropiado. ¿Qué tal si definimos? La verdad es que me estoy muy bien ahorita, es uno donde se ve la utilidad del teorema. Ya. Por ejemplo, ¿qué pasa si? Ya. Este aquí podría ser. Ya. Q. Que vaya desde. Es que va a ser muy artificial el ejemplo. No quisiera que sea tan artificial. Dejemos pendientes los ejemplos hasta que tengamos más herramientas para hacer ejemplos bonitos. ¿Sí? Ya. Dejemos los pendientes para hacer más. Porque faltan dos teoremas que son súper importantes que así nos van a permitir ahora sí demos a que ciertas cosas son aplicaciones cocientes. Bien. Antes que nada, una definición. Ya. Entonces, sean X y Y dos espacios topológicos. Entonces, Y se dice un cociente de X si existe una aplicación cociente P de X en Y. Entonces, cuando existe alguna aplicación cociente que vaya de X hacia Y, entonces Y se dice que es un cociente de X. ¿Sí? Ya. El nombre igual, ahorita no está claro porque se llama cociente, pero lo vamos a ver ahorita en un momento. Ya. Entonces, bien, vamos a ver el teorema. Sea P de X en Y una aplicación cociente. Ah, este teorema tiene un nombre. Voy a ponerle el nombre. Va a ser la propiedad universal del cociente. Entonces, sea P de X en Y una aplicación cociente. y sea G una función que va desde X hacia algún espacio Z. ¿Sí? Una función, nada de continuidad, nada de solo función. ¿Sí? Tal que, y aquí viene la condición, voy a ponerla en grande. ¿Sí? G es constante sobre las fibras de P. ¿Qué significa esto? Voy a, primero que nada, voy a enmarcarlo porque esa es la condición importante de aquí. Esa es la condición, la hipótesis fundamental desde aquí. Bueno, aparte de que P sea cociente, esta hipótesis es vital. Voy a explicar ahorita lo que significa. Es decir, para todo Y que pertenece a Y, si uno puede formar el conjunto P inverso de Y, que es la fibra sobre Y, no es un subconjunto de X. Entonces yo, eso es un subconjunto, ¿no? Entonces yo restringo G, ese subconjunto, esa restricción es constante, es una función constante. Esto funciona para todo Y en Y. Entonces esta significa esta hipótesis. Es decir, que si yo tomo un elemento de Y cualquiera, tomo su fibra, o sea, todos los puntos que se envían a Y bajo P, entonces G es constante sobre esa fibra. Si al restringir G a esa fibra, me queda una función constante. Ya. Entonces, existe una única aplicación, una única función, perdón, F, que va desde Y hacia Z, tal que F compuesto con P es igual a G. Entonces, gráficamente, ¿cómo se ve eso de aquí? Entonces tenemos aquí el espacio X, aquí tengo la aplicación cociente, tengo Y, y aquí tengo Z, y aquí tengo la aplicación G. Entonces, yo lo que sé es que G es constante sobre las fibras de P. Entonces, lo que me dice es que si te da una única función, que yo puedo poner aquí de Y hacia Z, ¿sí? Tal que si yo compongo F con P, me da G, ¿sí? Entonces, aquí está, F yo lo puedo componer con P, porque voy de X a Y hacia Z, y eso me tiene que dar G. Bien. Además, este, F, dime dos partes, F es continua, sí y solo sí, G es continua, y dos, F es aplicación cociente. Sí y solo sí, G es aplicación cociente. Se me ocurre a todas estas hipótesis. Esta función F ya existe y es única. Entonces, esta función F hereda las propiedades que tiene la función G. Le hereda la continuidad y le hereda el ser cociente en caso de que G fuese continua o cociente. Bien. Entonces, este teorema es el teorema más importante sobre aplicaciones cocientes, junto con el corredorio que vamos a ver después. Son los teoremas más importantes. Y estos son los que vamos a utilizar todo el tiempo para probar que aplicaciones son cocientes, o para encontrar cocientes de espacios topológicos. Bien. Entonces, la demostración. Es bastante sencilla, de hecho, la demostración. Primero hay que demostrar la existencia de F. ¿Sí? Entonces, vemos la existencia de F. Voy a ponerle por pasos. Paso 1, existencia de F. Bien. Entonces, tengo que definir una función F de Y a Z que cumpla con esto, que F compuesta con P es igual a G. Entonces, sea Y un elemento de Y. Yo quiero definir qué es F de Y. ¿No? Entonces, este, sea X cualquier elemento que pertenezca a P inverso de Y. ¿Sí? O sea, cualquier elemento que le aplicar le F de Y. Cualquiera. ¿Sí? Entonces, definimos definir F de Y como G de X. ¿Sí? ¿Dónde? Aquí es importante. Voy a poner aquí de nuevo paréntesis. ¿Dónde? X pertenece a P a la menos 1 de Y. Bien. Pero aquí hay un pequeño problema. Puede haber más de un punto que pertenezca a la fibra sobre Y. Entonces, hay que ver que esto aquí no depende de la elección de X. ¿No? Entonces, si X1 y X2 pertenecen ambos a la fibra sobre Y. ¿Sí? Entonces, por hipótesis, aquí viene la hipótesis. Como G es constante sobre las fibras de P, sobre P inverso de Y. Esa es la hipótesis de que G es la más de las fibras de P. Entonces, tomo cualquier par de elementos en ese conjunto y al aplicarle G, me da exactamente el mismo valor porque la función es constante en ese conjunto. Entonces, me queda que G de X1 tiene que ser igual a G de X2 porque G es constante en este conjunto. ¿Sí? Y bien, entonces, miren, no importa qué valores de X yo tome en este conjunto, ese siempre me da el mismo valor de G. Por lo tanto, esa función F está bien definida. F está bien definida. Bien. Ahora tengo que ver lo siguiente. Tengo que probar que F compuesta con P es igual a G. Ahora veamos que F compuesta con P es igual a G, perdón. P es igual a G. Y en esto es fácil, ¿no? Entonces, sea X un elemento de X, entonces, X pertenece a P a la menos 1 de P de X, obviamente. ¿Por qué? Porque al aplicarle a X en P, obtengo justamente P de X. Y así, yo tengo que F de P de X, ¿sí? Por definición, este de X es igual a G de cualquier elemento que pertenezca a la fibra. Y un elemento que pertenece a la fibra, en este caso, es X. G de X. Y listo, tengo que demostrar esta igualdad. Entonces, tengo que F de P de X es igual a G de X. Bien. Eso prueba existencia. Ahora veamos la unicidad. Entonces, el paso 2 va a ser la unicidad. Supongo que hay alguna otra función y probaré que son las mismas, ¿no? Entonces, sea F' otra función que va de Y a Z, tal que F' compuesto con P es igual a G. Yo quiero demostrar que F' es igual a F, ¿sí? Por eso, unicidad. Es única. Entonces, sea Y un elemento de Y. Quiero demostrar que F de Y es igual a F' de Y. Eso significa que las funciones sean iguales, ¿no? Para todo Y en Y. Entonces, sea X cualquier elemento en P a la menos 1 de X. Cualquier. Ay, perdón. En P a la menos 1 de Y. Así tenemos que P de X es igual a Y. ¿Qué me queda? F de Y va a ser igual a F de P de X. Pero esto es F compuesto con P. Y F compuesto con P es igual a G. Así que esto me queda G de X. ¿Sí? Pero G de X es lo mismo que, por esta hipótesis, es lo mismo que F' de P de X. Porque estoy suponiendo que F' compuesto con P es igual a G. ¿Sí? Pero P de X es igual a Y. Así que esto me queda F' de Y. Y listo. Tengo que F de Y es igual a F' de Y. Por lo tanto, F es igual a F'. Entonces, vemos que esta función es única. Entonces, tenemos la existencia de la densidad. Bien. Ahora vamos a suponer, vamos a demostrar la parte 1. Suponiendo que F es, vamos a mostrar que F es continuo, así solo si G es continuo. Entonces, paso 3. Vamos a demostrar 1. De 1. Bien. Entonces, yo quiero demostrar que F es continua, así solo si G es continua. Entonces, primero supongamos que F es continua. Entonces, si F es continua, entonces, ¿cómo? F compuesto con P es igual a G. Entonces, F es continua, P es continua, entonces G es continua. G es continua, pues es composición de funciones continuas. Recuerden que P es cociente y por lo tanto es continua, ¿no? Pues es composición de funciones continuas. Y ahora el recípro. Recuerden que supongamos que G es continua. Hasta ahora no he utilizado para nada que G sea aplicación cociente, ¿no? Para nada. Supongamos que G es continua. Ya. Bueno, sí he utilizado un poquito de aplicación cociente, aunque no lo mencioné, ¿sí? Y es que P es sobreyectiva, porque si P no fuese sobreyectiva, este conjunto podría ser vacío y ahí no tendría sentido esa igualdad, ¿no? Porque el X no existiría simplemente. Pero como es sobreyectiva, este conjunto siempre es distinto del vacío. Solo he utilizado una pequeña parte, solo he utilizado la sobreyectividad. No he utilizado toda la potencia de que sea una aplicación cociente. Entonces, en esa parte está la potencia de que sea una aplicación cociente. Supongamos que G es continua. Entonces, yo quiero probar que F es continua, ¿no? Entonces, sea un subconjunto de Z abierto. Entonces, quiero demostrar por demostrar que F inverso de U es abierto, no para que sea continua. Bien. Entonces, eso es lo que yo quiero demostrar, ¿no? Veamos. Tenemos que G G es una función que va de X hacia Z. Entonces, yo puedo tomar la imagen bajo G de Z, de U. G a la menos 1 de U es abierto. Pues, G es continuo. Esa es la hipótesis ahora. Estoy viendo que G es continuo. Pero, ¿qué es G? G es lo mismo que F compuesto con P inverso de U. G es F compuesto con P. Aquí es abierto. Voy a ponerlo. Pues, F compuesto con P es igual a G. Pero eso es lo mismo que tener P inverso de F inverso de U. Sí, esto de aquí es abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la imagen recíproca de una composición es la imagen recíproca de la función que está dentro de la función que está afuera. En el conjunto. Bien. Bien. Pero eso significa, entonces, F a la menos 1 de U es abierto. ¿Y aquí por qué? Pues, P es cociente. ¿Sí? Recuerden que una aplicación es cociente si solo, por definición, si. Para todo su conjunto del conjunto de llegada, ese conjunto es abierto si solo, si su preimagen es abierta. Es un si solo. Entonces, aquí tengo que la preimagen es abierta, por lo tanto, el conjunto que está adentro tiene que ser abierto. Entonces, el conjunto que está adentro en este caso es la preimagen bajo F de U. Entonces, aquí es el que es abierto. Bien. Entonces, esto prueba que F es continuo. ¿Por qué? Justamente yo quería probar que F a la menos 1 de U es abierto, ¿no? F es continuo. Y esto demuestra, eso termina la demostración del punto 1. Y finalmente, el paso 4 va a ser la demostración del punto 2. ¿Sí? ¿Sí? Ahora yo quiero probar que F es aplicación cociente, sí y solo sí, G es aplicación cociente. ¿Sí? Primero voy a suponer que F es aplicación cociente y luego la otra. Y F es aplicación cociente. Recuerden que G es igual a P compuesto por F. Entonces, P es aplicación cociente por hipótesis. Como estamos poniendo que F es aplicación cociente, entonces G es aplicación cociente porque es composición de aplicaciones cocientes, ¿no? Y es cociente por la composición de aplicaciones cocientes. Entonces, ya probamos que la composición de aplicaciones cocientes es cociente. de aplicaciones cocientes. Bien, ahora el recíproco. Supongamos que G es cociente. Ya, la demostración va a ser muy parecida a lo que hicimos aquí, entonces voy a hacerlo. Entonces, tenemos, este, quiero demostrar que F es cociente, entonces tengo que tomar un U su conjunto de Z y ver que es abierto si, solo si, sobre la imagen bajo F es abierto, ¿no? Entonces, U es abierto y solo si. Como G es cociente, G a la menos 1 de U es abierto, ¿no? Entonces, aquí es, pues, G es cociente. P compuesto con F a la menos 1 de U es abierto, aquí, pues, G es igual a P compuesto con F, G es igual a P compuesto con F, si sucede si, es solo si, esto es F inverso de P inverso de U, perdón, esto está mal, esto es F compuesto con P, está al revés, ¿sí? Es F compuesto con P en todos los pasos, ¿sí? Y le di la vuelta, aquí igual es F compuesto con P, pues, aquí me queda P inverso de F inverso, perfecto, ahora sí, es abierto, ¿no? Ya. Bien, esto de aquí es lo mismo que tener que F inverso de U es abierto y eso aquí es, pues, P es cociente, ¿no? Entonces, una aplicación es cociente si solo si un conjunto es abierto, si solo si su primera gen es abierto, en este caso, el conjunto es F, F inverso de U. Y listo, es lo que yo quería probar, porque tengo que U es abierto, si solo si su primera gen bajo F es abierto, entonces así F es aplicación cociente. Y listo, terminamos la demostración de este teorema. Entonces, vamos a, voy a regresar al enunciado del teorema, porque es importante, ¿sí? Entonces, veamos, el teorema dice, tenemos una aplicación cociente, ¿sí? Y una función G de X en Z, Z es cualquier espécie topológico, que es constante sobre las fibras de P. Es decir, si ustedes toman cualquier elemento de Y, toman su fibra, ¿sí? Y restringen G a esa fibra, esa queda constante, ¿sí? Entonces, existe una única función F que completa este triángulo, ¿no? Entonces, una única función F que compuesta con P me da G, ¿sí? Y esta función F hereda las propiedades de G, es decir, si G es continua, entonces F es continua, de G es equivalente, F es continua, si solo si G es continua, y F es aplicación cociente, si solo si G es aplicación cociente, ¿sí? Bien. Vamos a, eh, vamos a estudiar un corolario de este teorema, que es otro de los que más vamos a utilizar, vamos a utilizar mucho el teorema y el corolario, eso vamos a utilizar muchísimo, ¿sí? Entonces, pero antes del corolario hay una pequeña definición, entonces, definición, ahora sí vamos a ver la topología cociente, por fin, vamos a definir la topología cociente, sea, X un espacio topológico y sea, voy a ponerle virgulilla, o tilde, como quieran, una relación de equivalencia sobre X. Una relación de equivalencia, o sea, una relación que es recta activa, simétrica y transitiva. Entonces, voy a definir, sea, P, la función que va de X hacia X tilde, ¿sí? Este, eh, la, definida por, a cada X, lo va a enviar hacia su clase de equivalencia, ¿no? Donde por definición, recuerden, la definición de una clase de equivalencia, estos son todos los Y en X, tales que Y es equivalente a X, ¿no? Entonces, aquí es la clase de equivalencia de X. Es la función que a cada X lo envía a su clase de equivalencia, es aquí ese conjunto presente, ¿no? Por si alguien no está muy familiarizado, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo aquí, este X, partido por tilde, es el conjunto de todas las clases de equivalencia. Bien, entonces, este, bien, a la topología, final, determinada, final sobre, este espacio consciente, final sobre, este conjunto X, partido por tilde, el conjunto de clases de equivalencia, ¿sí? determinada por P. Entonces, a la topología final, determinada por esta función, porque aquí es un espacio topológico, pero acá no es un conjunto. Entonces, le damos a la topología final, y la topología se la llama, la topología cociente, sobre X partido por tilde. Entonces, ¿qué es la topología cociente? Simplemente es, sobre el conjunto cociente, de un conjunto por una relación de equivalencia, es simplemente la topología final, determinada por esta función, la que a cada punto en X, le envía hacia su clase de equivalencia, o sea, la clase de equivalencia, de la cual ese punto es un representante, ¿sí? Bien, entonces, esta es la topología cociente. Ya, entonces, este, en este caso, ¿sí? X partido por tilde, se llama, un espacio cociente, no, perdón, se llama, el espacio cociente, cociente, de X, por la relación tilde, ¿sí? Y aquí es, el espacio cociente, ¿por qué hago en el espacio cociente, de X, por esta relación? Porque nosotros anteriormente definimos, este, anterior a esto, me parece que fue, no, después, ¿dónde estaba? ¿dónde está? Después, creo que lo borré. Bueno, aquí está, entonces, aquí, aquí en cambio definimos lo que es un espacio cociente, o un cociente, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener una pequeña distinción, ¿sí? Entonces, un cociente de un espacio X, es otro espacio Y, tal que existe una, una, una aplicación cociente de X hacia Y. Entonces, un espacio cociente de X. Aquí en cambio tenemos, el espacio cociente, ¿sí? de X por la relación. Entonces, hay una pequeña distinción en el, lo que utiliza, ¿sí? El el o el un. El un es un artículo indeterminado, el el es un artículo determinado, ¿no? Es que no me he olvidado de la gramática de la escuela. Carlos. ¿Dime? Disculpa, no sé si mis compañeros están de acuerdo, a las 10 existe reunión sobre el cambio de malla. ¿Es posible suspender la clase hasta aquí y continuar mañana? Sí, no sé si mis compañeros estén de acuerdo. Yo no tengo ningún problema con eso. No sé qué opinan el resto. Déjenme, déjenme, voy a dejar de compartir un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, han estado pocos hoy. Sí, algunos me escribieron que no podían venir hoy, creo que es justamente por eso de la reunión. Ajá. Sí, yo no sabía que era hoy. Yo sabía que había una reunión de eso de la transición, pero no sabía que era hoy, pero bueno que me avisas. Entonces, podemos quedar ahí para que puedan ir a la reunión sin problemas. Sí, sí. Ok, gracias Carlos. Listo, de nada chicos, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias Carlos.